Buenas tardes a todos y a todas. En esta grabación os voy a hablar de estadística, es el tema 12 del curso, la unidad 12 del libro de texto base. Y la primera cosa que tenemos que preguntarnos es qué es la estadística. Entonces la palabra estadística viene por cierto de estadistas, de personas que se dedican a la gestión de un territorio, de un estado, pero viene de la antigüedad, de la época de los romanos e incluso de épocas anteriores a ellos, cuando las primeras civilizaciones dedicadas a la agricultura empezaron a recabar informaciones sobre los cultivos, las producciones de los cultivos, el número de personas que había en un territorio, etc. Los recursos de que se disponía en comunidad fueron plasmándose a través de estos estudios en los que se les llamó estadística. Hoy en día eso va mucho más allá de estas cuestiones tocantes casi a la contabilidad, porque se trataba de registrar cosas útiles, recursos de los que se podía disponer, sino que la estadística hoy en día es una parte de las matemáticas que se utiliza en todas las áreas de conocimiento, tanto en las ciencias experimentales como en las ciencias sociales. Se utiliza en biología, en física, en las propias matemáticas, unidas a la probabilidad, uniendo la estadística con la probabilidad y la teoría de la medida y muchas otras cosas muy teóricas. Pero básicamente es una cosa práctica la estadística, la estadística, la que vamos a estudiar nosotros. Vamos a estudiar cosas en las que hay una cierta complejidad, como por ejemplo cuando queremos ver lo que sucede en una población en cuanto al número de zapato, del calzado, del calzado que lleva la gente, pues lo primero que se nos ocurre es preguntar o medir el número de zapato. Y entonces a partir de las conclusiones que saqué, de los datos que extraigamos, se trata de extraer unas conclusiones razonadas que hagan referencia al conjunto de la población. De eso se trata. De esta manera se pueden prever cosas ante determinadas circunstancias. Por ejemplo, tened en cuenta ahora mismo que estamos padeciendo la pandemia de la COVID-19, pues los sanitarios, los médicos, enfermeras, los gestores de hospitales, los que gestionan de algún modo desde el sector sanitario esta crisis, pues necesitan tener muchos datos fiables para hacer unas buenas previsiones de recursos hospitalarios, de vacunas, de tratamientos, etc. Pues ahí es donde interviene en gran medida, en situaciones como esta, la estadística. Bien, pues entonces vamos a empezar con la pizarra. Ya he puesto aquí la palabra estadística. Y lo primero que voy a decir es que en un estudio estadístico, hay que seleccionar una característica de la población que estamos estudiando. Característica, una característica, o varias, o varias, nosotros solo trataremos de una, del conjunto de objetos que estemos estudiando. Estamos estudiando. El conjunto de objetos que estamos estudiando se denomina población. Es una palabra clave, población. El conjunto de objetos que estamos estudiando. Y característica, pues ya se entiende lo que he querido decir con eso, me imagino. Cuando antes os he hablado del estudio del calzado que usa la gente en cuanto al tamaño, pues la característica sería el número de pie. Bueno, sin embargo aquí aparece ya un gran problema y es que la población suele ser muy grande. No es viable, la mayor parte de las veces, medir o preguntar a todo el mundo. Todo el mundo, quiero decir, a todos los objetos. A todo el mundo. Es decir, medir todos los objetos. Entonces, entonces, hay que seleccionar un subconjunto de estos objetos, un subconjunto del total, de la población, a la población, al que llamamos muestra. Bueno, y esta muestra tiene que ser representativa. Debería ser representativa de la población, en el sentido de que si es un subconjunto de individuos o de objetos que son algo aparte, algo especial, no va a ser representativa la muestra de la población. Entonces diremos que hay sesgo. Si lo fuese, decimos que en tal caso hay sesgo. El sesgo, en estadística, es malo en estadística porque es como una especie de inclinación hacia algún lado que hace que las conclusiones del estudio no sean buenas. Es importantísimo que la muestra sea representativa del conjunto de la población. En los próximos vídeos seguiremos hablando de las cosas básicas de estadística.